La estrategia del día es traída para vos por BloombergLínea.com Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLínea.com y hoy les traigo una entrevista especial con el economista jefe de Black Toro Global Investments, Fernando Marengo. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Hola, Fernando. Bienvenido a la estrategia del día nuevamente. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá en el podcast. Por favor, un placer. Muchas gracias, Francisco. Siempre un gusto estar acá. Saludos a todos. Te quería iniciar esta charla, mejor dicho, con un repaso de lo que han sido estos primeros seis meses del gobierno de Milley, sumados a estos hitos recientes en el Congreso, comenzando por lo positivo que estás viendo y luego te pregunto por los flancos débiles. ¿Qué es lo mejor que ha hecho el gobierno hasta ahora en materia económica? A ver, yo creo que el gobierno planteó un programa de estabilización correcto, con dos anclas, una fiscal y otra cambiaria, y que la implementación fue la correcta. Básicamente, si uno ve la historia de Argentina de las últimas décadas, varias décadas, es una historia con una elevada volatilidad en la tasa de crecimiento, que la volatilidad está explicada por la compulsión al déficit fiscal, que cuando el déficit se financió emitiendo pesos, terminamos en una crisis inflacionaria. La crisis inflacionaria básicamente hace que Argentina sea el sexto país con la mayor tasa de inflación acumulada en el mundo en los últimos 40 años, y cuando nos financiamos emitiendo deuda, terminamos en una crisis de deuda, y tenemos el récord mundial con nueve reestructuraciones de deuda, y siempre hablamos del tema fiscal o el tema de la deuda, y nunca resolvemos el tema de la deuda o el tema inflacionario, y nunca resolvemos el problema de fondo, que es el fiscal, con lo cual creo que el ancla fiscal es clave, de la misma manera que el ancla cambiaria. El ancla cambiaria, digamos, después de esos 70 años de estafa periódica al tenedor de pesos, hizo que el argentino, además del peso, use el dólar como unidad de cuenta, entonces, digamos, cuando tenés volatilidad del tipo de cambio, claramente eso genera ruido, incertidumbre, volatilidad, entonces creo que es clave, digamos, cualquier programa antiinflacionario en Argentina necesita estabilidad del tipo de cambio. Entonces creo que el acierto inicial fue elegir las dos anclas correctas y una implementación correcta, donde la implementación claramente está explicada, si uno ve lo que le pasó al crédito interno neto del Banco Central, una fuerte contracción que sumado a la devaluación e inflación, secaste la plaza de pesos. Entonces, el haber secado la plaza de pesos creo que fue el éxito del programa. ¿Y si pasamos ahí a los flancos débiles o los principales desafíos que veas en la dinámica financiera y económica actualmente de acá a fin de año? Bueno, primero, cuando vos secás la plaza de pesos, estabilizás el mercado de cambio, estabilizás la brecha cambiaria, el Banco Central compra dólares, como no compró nunca en su vida, si uno toma las 120 rondas hábiles que asumió el actual gobierno y hace un rolling hacia atrás, nunca el Banco Central compró tanto dólar en seis meses. Ahora la contraparte es, así como no hay pesos para comprar dólares, no hay pesos para comprar bienes, claramente la recesión es el costo que está pagando en ese programa de estabilización, a pesar de que creo que ya se pasó el peor momento. Yo creo que vamos a empezar a ver, va a seguir la tasa de inflación, ya vimos un dato de inflación en torno al 4%, posiblemente en junio haya algún rebote más explicado por temas estacionales que otra cosa, pero después creo que vas a seguir desacelerando la tasa de inflación y con recuperación de actividad económica. Ahora si uno piensa en los costos, a ver, claramente creo que hay un desafío que es pasando del programa de estabilización a un programa de crecimiento económico, creo que ese es el gran desafío, y después de corto creo que hay mucho, de alguna forma mucha discusión, especialmente con lo que sería el atraso del tipo de cambio real, el cual creo, digamos de nuevo, que si el programa antiinflacionario en Argentina demanda un tipo de cambio relativamente estable, y que Argentina no es que se volvió cara, sino que Argentina es cara y tiene una estructura productiva cara, con lo cual pensar que esto se vaya a resolver con una devaluación no ocurrió nunca en la historia argentina, cada vez que devaluaste pasaste a precio, y más temprano que tarde empezamos a hablar de nuevo de problemas de competitividad. Y hay mucho debate también en torno a la velocidad del rebote, de la recuperación de la actividad, no solo este año, sino el año que viene, o mejor dicho este semestre. ¿Ves margen para una menor caída, una menor recesión a la que espera el gobierno, según lo que publicó ayer el FMI, que es una caída del 3,5%? A ver, en realidad, nosotros estamos proyectando una caída más grande, entre 3,5% y 4% para este año, pero tenemos que tener presente que eso es promedio contra promedio. Entonces, digamos, en realidad, actividad económica empezó a caer en agosto del año pasado, pero se profundizó en noviembre y diciembre. Entonces te pega mucho más este año que el año pasado esa caída de actividad económica, con lo cual promedio contra promedio vas a tener una caída fuerte. Ahora, yo creo que hay dos cosas que habría que plantear. La primera es si empezaste un proceso de recuperación, y la segunda, si podés terminar el año por arriba de lo que fue el cierre del año pasado, el interanual de diciembre positivo. Te diría, hoy estamos a poquito más de 2% de crecimiento desestacionalizado de alcanzar el diciembre del año pasado, con lo cual creo que podés terminar con un crecimiento interanual en diciembre, y que cuando uno piensa cuáles pueden ser los factores que estén generando la recuperación, a ver, si yo quiero hablar de crecimiento, tengo que hablar de empleo, inversión y productividad. Ahora, si voy a hablar de recuperación, tengo que hablar de qué es lo que está pasando con los factores que impulsan la demanda, y ahí yo te diría, hay tres ciertos y un potencial. El primer cierto es que nosotros no demandamos billetes porque nos gusten los papelitos de color, sino por el poder de compra, y cuando hay un salto cambiario e inflacionario, tenés que recomponer poder de compra, o sea, tenés que demandar más papelitos de colores, y para eso tenés una fuerte contracción de consumo. En la medida que esa recomposición del poder de compra, del capital de trabajo se desacelere, te empieza a aflojar la presión a la baja sobre el consumo. El segundo, el PBI agropecuario, que vas a comparar con el año pasado de sequía, con lo cual el EMAI agropecuario va a tener tasa de crecimiento en el segundo trimestre, en torno al 50% interanual. Y eso independientemente si se exporta, se liquidan los dólares o no, el PBI es volumen de producción, y vas a tener un PBI agropecuario creciendo al 50% interanual en el segundo trimestre. Lo tercero, cuando uno ve cómo impacta la política monetaria y financiera en actividad económica, en realidad cada vez que yo hago un depósito en el banco, estoy dejando de consumir para hacer un depósito, es contractivo, mientras que cada vez que el banco da un crédito, eso se vuelve expansivo. Entonces lo que es importante para definir el impacto de la política monetaria, es comparar qué pasa con depósitos contra crédito. Y si crece más depósito que crédito, está siendo expansivo. Y eso viene ocurriendo sistemáticamente en Argentina. Antes tenías un sistema financiero que captaba depósitos, y se lo prestaba al Banco Central, ahora el Banco Central te bajó la tasa de interés, captaba depósitos y se lo prestaba el gobierno, ahora el gobierno no necesita financiamiento neto, con lo cual los bancos empiezan a captar depósitos y se lo tienen que prestar al sector privado, y esa dinámica de crecimiento de crédito al sector privado, mayor a los depósitos, ya se está viendo. Y hay un cuarto potencial, que el potencial es una economía argentina que está barata, lo vean el precio de los bonos, el precio de las acciones, el precio de Real Estate, el precio de la compañía, digamos, si haces un blanqueo de capitales que resulte atractivo, y o tengas una baja del riesgo, que haga que la tasa de retorno ajustada por riesgo se haga atractiva, bueno, Argentina puede tener algún ingreso de capitales que profundice ese proceso de recuperación. Mencionaste el tema del consumo interno, pensando en lo que es el consumo masivo, lo que no parece estar aspirando el gobierno, o no tiene la ambición, mejor dicho, de lograr esto, es generar nuevamente las condiciones de fiesta de consumo masivo que se dio en los últimos 20 años, y sí ir más a el ahorro y la inversión, por ejemplo, en créditos hipotecarios, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? A ver, absolutamente, si uno compara los datos de este año contra el año pasado, el año pasado la economía era impulsada por un déficit fiscal, financiado con emisión de pesos que nadie quería atesorar, entonces los pesos que recibíamos, compramos cualquier bien a cualquier precio, entonces cuando comparamos contra el año pasado, obviamente estamos por debajo del año pasado, que era una economía que estaba funcionando con anabólicos, para poner la definición, Y por eso, Fernando, no hay que estar tan atento quizá a esos datos, para medir o tener un termómetro de la recuperación económica. Absolutamente, el interanual, digamos, no es la forma de compararlo, acá las recuperaciones, mes a mes desestacionalizados, que abril sea mejor que marzo, que mayo sea mejor que abril, y que vamos viendo esa recuperación, y yo creo que si esa recuperación se consolida, a final de año, diciembre puede ser mejor que diciembre del año pasado, básicamente porque en noviembre y diciembre del año pasado, la economía hizo parte del ajuste de esa situación que venía inflada por déficit fiscal, entonces creo que podés terminar diciembre por arriba del diciembre del año pasado, interanual. Ahora, claramente, lo que se está intentando, un modelo, a ver, lo primero, que no esté el desequilibrio externo, que siempre originó las crisis en Argentina, que estaban explicadas por un déficit fiscal, que desaparezca ese déficit fiscal, si vos te desaparece el déficit fiscal, al mismo situación de equilibrio de cuenta corriente, el sector privado puede reducir su tasa de ahorro, y lo que se desearía, es que esa reducción en la tasa de ahorro vaya más a inversión que a consumo, completamente. Hay una inconsistencia, Fernando, en algo que está diciendo el gobierno, y lo que está haciendo, a mi juicio, a ver si me ayudas a entenderlo, a interpretarlo, dicen que, o Mirey dijo que lo único que falta para salir del cepo, es sanear el stock de puts del Banco Central, por otro lado, sabemos, o nos enteramos la semana pasada, que si están buscando una inyección de dólares frescos, de fondos del FMI, esto teniendo en cuenta que las reservas están cerca de cero, ¿qué interpretación haces ahí? ¿Hacen falta las dos cosas, o alcanza solamente con sanear el tema de los puts? A ver, si uno quisiese simplificar todo, uno diría, solo hace falta confianza, solo, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? A ver, uno dice en realidad, lo prudente para levantar el cepo, es que el Banco Central tenga dólares, ¿dólares para qué? Para que si eventualmente, hay una demanda por dólares, dolarización de la economía, contra la tenencia de pesos, bueno, el Banco Central tiene que tener la capacidad, de frenar esa demanda de dólares, sin enfrentar un salto cambiario, me insisto con el tema del salto cambiario, porque si hay un salto cambiario, y dado que los argentinos, usamos el dólar como unidad de cuenta, cuando se deprecia el tipo de cambio, y de todo, ajustamos nuestros precios, para mantener nuestro ingreso en dólares, entonces, ese salto cambiario, si pasa precios, te quedaste sin programa antiinflacionario, y sin programa económico, te diría, entonces, lo primero, creo que el Banco Central, necesita tener más dólares, para enfrentar cualquier eventualidad, ahora, desde el punto del lado, de lo que te puede generar, esa demanda de dólares, hay dos cosas, uno, las utilidades no giradas, que el gobierno tiene un cálculo, de 6 mil millones de dólares, sin embargo, ya le colocaste, el grupo real, por 1.700, te quedan 4.300, sería saludable, que baje un poco más, el stock de esas utilidades no giradas, algo parecido, a 3 mil millones de dólares, y el segundo, el tema de los put, donde el tema de los put, es un problema, definitivamente, porque puede obligarlo, al Banco Central, a una emisión primaria, no deseada, sin embargo, también hay que tener presente, que el put, es un instrumento, que solamente, lo tienen las entidades financieras, que compraron el bono, en el mercado primario, con lo cual, en la medida, que eso pasa al mercado secundario, lo tiene alguien, que no es entidad financiera, no tendría derecho, a ejercer el put ese, pero de nuevo, creo que acá, son dos las variables claves, uno, un Banco Central, con más reservas, y segundo, más confianza, lo cual se traduciría, en más demanda de peso, en una economía, que tiene niveles, de monetización mínimos, desde la explosión, de la convertibilidad, o desde la hiper, de principios de los 90, entonces, en realidad, la confianza, que hace falta, es algo muy, muy marginal, muy tenue, ¿no? Siguiendo con el tema cambiario, tuvimos el staff report, del FMI ayer, y hubo cierto ruido, entre, el aparente compromiso, que citó el fondo, de eliminar el dólar blend, para fines de este mes, y la insistencia, del equipo económico, de que no se va a tocar, en el corto plazo, ¿te llamó la atención, o no le asignas, tanta relevancia? A ver, vos, Francisco, planteabas, anteriormente, esta posibilidad, de ir a buscar recursos, al fondo, para acelerar, el levantamiento, del cepo, y la verdad, que una cosa, que a mí me genera, mucha, por lo menos, cautela, porque cada vez, que el FMI, opinó sobre política, cambiar en la Argentina, terminamos con una crisis, cambiar en la crisis, balanza de pago, porque creo, que hay algo clave, que no es habitual, a nivel mundial, y que mucho del análisis, yo creo que tiene algún problema, en esa dirección, que es que no se entiende, que el dólar, es unidad de cuenta, en Argentina, entonces, todas estas recomendaciones, de mover el tipo de cambio, de flotar, de, en Argentina, cuando se usa el dólar, con unidad de cuenta, creo que es un, un claro error, entonces, lo primero, creo que si le vamos a pedir, plata al fondo, y eso, le va a permitir, al fondo, opinar sobre nuestra, política cambiaria, sería un error, primer punto, el segundo punto, según entiendo, y el Banco Central, sacó un comunicado, la semana pasada, diciendo, la política cambiaria, es potestad, del gobierno argentino, y creo, por lo que venimos viendo, hasta ahora, con este trolling, al 2%, que entienden, y lo anunciaron, el 12 de diciembre, la necesidad, de una ancla cambiaria, que es tan importante, como la ancla fiscal, en el caso, de la economía argentina. Otra cosa, que me llamó la atención, de la última semana, de lo que dijo el gobierno, puntualmente, en mi ley, en Expo EFI, es que, fue, el ajuste, el plan de estabilización, fue 90% motosierra, y 10% de licuación, ¿qué interpretás vos, ahí, de lo que está, deduciendo, o los datos, que está mirando, el presidente? Lo primero, cuando el gobierno, dice que hice un ajuste fiscal, de 15 puntos, porque agarro un cuasi fiscal, de 10, de algo erróneo, dice, no era el cuasi fiscal, sino ese era el pago de interés, de los pasivos remunerados, y no tienen en cuenta, qué le pasaba a los activos, ni el impacto, de una depreciación, sobre la evaluación, de los activos, entonces, primero, el déficit, para mí, no era de 15 puntos, el consolidado, el déficit fiscal, eran 5 puntos, y la reducción, de esos 5 puntos, yo digo, hay una parte, que fue licuadora, claramente, hay otra, como dicen habitualmente, fue motosierra, claramente, lo que hiciste, con jubilaciones, que tuvo mucho, de licuadora, que es el problema, de la movilidad previsional, con la que venías trabajando, después de un salto, cambiado de inflacionario, pero después, cortaste transferencia, a provincia, cortaste gasto de capital, cortaste, digamos, un montón de cosas, que fueron decisiones, discrecionales, ¿no? Entonces, creo, que dentro de esos 5, perdón, otra, que fue suba de impuestos, entonces, creo que dentro de esos 5 puntos de producto, hubo algo, de licuación, de inflación, sí, pero no fue lo mayoritario, incluso, uno podría decir, hay hasta parte del ajuste, que fue exógeno, ¿cómo exógeno? Porque la mejora de la cosecha, te mejora la recaudación, sin haber tomado, ninguna decisión, de la misma forma, que la finalización del gasoducto, Néstor Kirchner, te baja el costo promedio del gas, y te baja el costo de los subsidios, sin tomar ninguna decisión de tarifas, entonces, yo separaría una parte de licuación, sí, en jubilaciones, hubo otra parte de motosierra, sí, transferencia a provincia, gasto de capital, hubo otra parte, que fue exógeno, que fue, mejora de la cosecha, y baja de precios de la energía doméstica. Volviendo por un momento, a lo que es el tema monetario, y la acumulación de reservas del central, ¿por qué crees que está vendiendo dólares, en estos días, en época de liquidación del agro? Miley también dijo la semana pasada, que había factores estacionales, que iba a hacer que Argentina, pierda reservas en estos próximos meses. Primero, creo que está bueno entender, por qué el banco central, en los últimos seis meses, acumuló reservas, como nunca lo hizo, desde el 2003 en adelante, en seis meses móviles. Y mucha gente dice, eso fue gracias al CEPO. Y la verdad que a mí me cuesta entender, que sea gracias al CEPO, cuando hace seis meses tenía el mismo CEPO, el banco central perdía reservas, y la brecha a cambiar era de 180%. Ahora con el mismo CEPO, el banco central compra reservas como nunca, y la brecha del 40%, es raro que la explicación sea el CEPO. Y cuando uno dice, ¿qué ocurrió? Es lo que decía antes, a ver, ¿secaste la plaza de pesos? O de manera más técnica, hiciste que el crédito interno neto, sea contractivo. O lo que pone el banco central ahora, la creación endógena del dinero. ¿Qué quiere decir que el crédito interno neto, o sea, ¿cómo fue negativo? Básicamente, porque tienes un gobierno con superhífiscal, saca más pesos de lo que inyecta, vía expansión del gasto, entonces esos pesos le devuelven, le cancela deuda al banco central, sobre coloca deuda, coloca más deuda a la que vence, le cancela deuda al banco central, coloca BOPREAL, saca pesos de mercado, entonces todo es una estrategia de contracción de crédito interno neto. Ahora cuando uno, perdón, y hay una cosa que se llama el enfoque monetario de la balanza de pagos, que surge del balance del banco central, que es una identidad contable, que te dice la variación de reserva es idéntico a lo que le pasa a la variación en la demanda de base, menos la variación de crédito interno neto. Toda vez que el banco central deje menos peso circulando que lo que demanda la economía, vos vas a tener acumulación de reserva. Y es lo que pasaba hasta hace tres semanas atrás. Ahora las últimas tres semanas, cuando uno ve qué pasó con crédito interno neto, crédito interno neto empezó a ser expansivo. Y no porque se haya aflojado el ajuste fiscal o esté con déficit fiscal, sino que fue expansivo resultado de esta operación o esta, yo diría más que operación, esta obstinación del banco central por reducir el balance y cancelar pases pasivos y que esos pases pasivos se conviertan en lecap o en deuda del tesoro, que lo que hicieron es que el crédito interno neto, que venía siendo fuertemente contractivo, empiece a ser expansivo, y más grande que la demanda de base. Entonces, de nuevo, por identidad contable, toda vez que el crédito interno neto crece más que la demanda de base, el resultado es la pérdida de reserva. ¿Qué sería de esperar de ahora en más, de nuevo, que el crédito interno neto sea contractivo y que la demanda de base monetaria siga creciendo, no tanto por un tema de confianza, como sí por un tema de necesidad de remonetizar la economía desde mínimos históricos? ¿Prevés un impacto significativo en cuanto a la inversión extranjera directa del RIGI de acá a un plazo de dos años? A ver, lo primero del RIGI, cuando me consultan el RIGI, yo digo que Argentina discuta la explotación de los recursos naturales. Cuando tenemos más del 50% de la población en situación de pobreza, me parece una discusión obscena. No tenemos derecho a tener esa discusión. Digamos, el recurso natural hay que explotarlo y ver cómo hacer para que mejore el bienestar general de la sociedad. Respecto del RIGI, yo te diría que las empresas que consultan sobre la posibilidad de invertir en Argentina, les importa tanto el RIGI como el levantamiento del CEPO. Entonces te diría, creo que casi que están al mismo nivel. El RIGI es importante, sí es importante, tanto como el levantamiento del CEPO, y ahí está claro que existe un CEPO y hay que levantarlo, pero creo que se le da, de nuevo, demasiada valoración al impacto que está teniendo coyunturalmente el CEPO. Para mí el CEPO es importante para permitir o para eventualmente tentar el ingreso de nueva inversión al país. En los próximos dos años, a ver, los próximos dos años estamos hablando de un periodo posterior a la elección de medio término el año que viene, con lo cual te diría, podría ser, ojalá que tenga impacto, porque eso quiere decir que Argentina por algún motivo empezó a generar confianza nuevamente y la única forma de resolver el problema de pobreza en Argentina es creciendo y para crecer de manera sostenida y para crecer de manera sostenida la única forma es que haya inversión. Claro, esa sería la tercera pata, entonces, CEPO, RIGI y continuidad a partir de las legislativas. A ver, por eso creo que ahí el tema político es clave, por eso te decía cuando vos me planteás este horizonte de dos años, digo bueno, pensando en dos años, estamos de un año después o seis meses después de la elección de medio término, si empezó a tener impacto porque se levantó el CEPO, porque de alguna forma se aprobó el RIGI y algo de estabilidad política en la dirección que anhela el mercado estaríamos viendo. Sí, perfecto. Mencionaste al principio de nuestra conversación que veías que los activos argentinos siguen deprimidos o baratos. ¿Cómo medís esa visión que tenés teniendo en cuenta que han subido fenomenalmente en el último año y medio? Bueno, buenísimo y punto. A ver, hay mucha gente que dice si yo tomo la L30 o la L35 subió muchísimo de precio. Si hayas subido muchísimo de precio no quiere decir que estemos caros. Hoy la L30 rinde 25%, un bono comparable de Ecuador rinde 18%, el resto de América Latina rinde menos del 7%. Entonces, está bien, hay un tema de riesgo obviamente, pero si vemos la evaluación de los activos claramente el riesgo argentino es mucho más elevado que los países de la región. Podemos ver lo mismo con riesgo país y si creemos que para evaluar cualquier proyecto de inversión se toma como tasa de interés base en riesgo país y estamos hablando de riesgo país entre 1.300 y 1.500 puntos en Argentina cuando la región está bajo de 300, bueno, lo que estamos diciendo es cualquier proyecto de inversión, cualquier flujo que descontemos con riesgo país en torno a 1.500 puntos, bueno, claramente están muy castigados los activos respecto del resto de la región. Entonces, si uno ve valuaciones accionarias de compañías específicas con comparables de la región estamos muy baratos, si vemos el real estate con la región está muy barato, si vemos el precio de compañías comparables estamos muy baratos y creo que el común denominador de todos es un riesgo país muy elevado una tasa de descuento muy elevada que creo que debería ser la clave de cualquier programa económico en Argentina uno diría bajar la tasa de inflación sí, pero al final del día lo que cree es bajar la tasa de descuento para que los proyectos sean rentables en el país. Y para que se desplome al nivel necesario para atraer ese flujo extranjero me imagino que pasa por lo que comentábamos recién de esas dos patas de cepo y elecciones legislativas ¿no? A ver absolutamente vos sabés nosotros tenemos la oficina de Miami hace un par de semanas casi que en muchos de los vecinos que son family offices nos vinieron a consultar qué estaba pasando en Argentina porque decían uno ve la tasa de retorno ajustada por riesgo bueno la tasa de retorno es muy atractiva en Argentina ahora lo que quieren entender es que está pasando con el riesgo porque si hay una compresión del riesgo estas tasas de retorno en Argentina son extremadamente atractivas y creo que hay mucha gente que está analizando esa situación argentina para ver qué pasa con el riesgo y creo que lo resumiste muy bien diciendo el riesgo tiene tres patas una es el cepo que así como invierto en Argentina el día que me quiera ir quiero tener la puerta abierta lo segundo es el rigi que me da una serie de beneficios como la estabilidad tributaria para la inversión la amortización acelerada una serie de cosas que lo hacen atractivo pero claramente hace falta un componente político que le dé estabilidad a este programa a ver hay compañías mineras que invirtieron en los 90 en Argentina con estabilidad tributaria de 50 años y después en los primeros años de este siglo le empezaron a cobrar retenciones sobre las exportaciones de minerales en particular de hecho el Estado Nacional como Estado tenemos un juicio abierto con una de estas compañías que exportaba minerales y que se le empezó a cobrar retenciones de hecho entonces obviamente creo que el apoyo político es clave como también el marco de inversión la seguridad jurídica un montón de cosas que van mucho más allá de lo económico que determinan las inversiones Le hago la última Fernando muchas gracias por tu tiempo ¿qué estimaciones tienen para la inflación anual 2024 y para el dólar al cierre de diciembre? Mirá nosotros creemos que más allá de la volatilidad de las últimas semanas el programa económico sigue siendo el mismo que se anunció el 12 de diciembre ancla fiscal y ancla cambiaria creemos que eso no se va a abandonar y si eso se abandona va a tener un impacto en la inflación y consecuentemente en el programa económico y la credibilidad del gobierno con lo cual creo que el gobierno está comprometido con eso dicho esto cuando nosotros vamos a ver el tipo de cambio yo creo que se va a empezar a estabilizar en estos niveles la brecha y eventualmente iremos viendo reducción de brecha que te diría creo que en realidad se puede unificar a fin de año más cerca de lo oficial llevándolo con el cróling del 2% hasta fin de año esta idea que la unificación es con un salto cambiario de nuevo si es con un salto cambiario es con un salto inflacionario y con un problema para el programa del gobierno respecto de inflación a ver claramente la inflación es un fenómeno monetario de mediano plazo ahora cuando yo voy a proyectar la inflación del mes de julio tengo que definir qué pasa con el precio de los bienes exportables importables servicios públicos y no transables y qué es lo que uno va viendo que una vez que yo devalué inicialmente te subí retención y todo el tipo de cambio empieza a ir al 2% los exportables van al 2% cuando yo te subí el impuesto para ahí te devalué y tenía una brecha cambiaria enorme te saltó el precio de lo importable pero después va al 2% que es el ritmo de depreciación cuando ves qué le pasa a los servicios públicos después del ajuste de precios relativos los servicios públicos también dependen del precio de la energía que es un commodity con lo cual también va al 2% entonces yo te diría queremos que la inflación va convergiendo hacia fin de año a ese ritmo el 2% y la gran duda es si ocurre eso cómo haces para bajar la inflación de ese casi 30% anualizado que te da un 2% de inflación que casualmente entre comillas el 2% de crawling bueno por ahí hacia fin de año si querés bajar la tasa de inflación no solo no hay que acelerar el crawling o devaluar sino que vas a tener que bajar el crawling porque es lo que le está poniendo un piso de inflación te sumo una última repregunta no se está hablando demasiado del impacto de la baja del arancel del impuesto país y de la eventual eliminación del impuesto país cuando sea que se dé eso eso puede tener un impacto en reducir el ritmo mensual de la inflación o qué impacto prevés ahí en realidad en el momento que vos reduzcas el impuesto país lo que vas a tener que el precio de los bienes importables entrarían más barato en Argentina claro entonces toda esa canasta de bienes tendría un impacto deflacionario de todos modos tenés presente que cuando uno ve el ROFEX cuando uno veía el ROFEX a diciembre en enero de este año el tipo de cambio que se esperaba era de 2.000 y hoy está por debajo de 1.200 o sea que yo creo que ya hay muchos precios importados que tienen un margen extraordinario que era esa expectativa de tipo de cambio de 2.000 que bajó hasta 1.200 la expectativa de tipo de cambio no los precios de todos modos cuando uno ve inflación mayorista no porque anticipe la minorista porque no te la anticipa la minorista porque son distintas canastas pero lo que tiene de interesante la inflación mayorista es que te separa qué pasa con los precios nacionales y los importados y que se ve que en marzo tuviste deflación en abril la variación de los precios importados en pesos fue cero y ahora creo que este viernes sale el dato de mayo veremos qué es lo que pasa con mayo pero de nuevo con ese sobre esa sobre cobertura que tomaste cuando la expectativa de tipo de cambio era de 2.000 yo creo que eso te da mucho mucho margen para que no suba el precio de los bienes importados es cierto lo que estás planteando si encima me bajan el impuesto país bueno la parte del IPC que tiene que ver con precios importados claramente debería tender a la deflación Fernando muchísimas gracias en serio por tu tiempo como siempre y quedamos en contacto para la próxima no por favor un placer muchas gracias por el contacto y cuando quieran hablamos de nuevo saludos a todos esto fue un nuevo capítulo de la estrategia del día argentina yo soy Francisco Aldaya editor de Bloomberg línea y me podes seguir en twitter en arroba franaldaya no se olviden de darle click al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes espero que tengas una gran jornada productiva esto fue la estrategia del día argentina escrito y narrado por Francisco Aldaya producido por Arturo Luna y Daniel Hernández que tengas un día muy productivo atención por 7 15 años 14 15 15 15 16